El viaje. Yo soy Laila, una niña de 8 años. Soy de Marruecos. Recuerdo el día en el que decidimos venir a España mi hermana Hayat, mi padre Ahmed y mi madre Fatma. Todos los niños de mi clase se burlaban de mí porque me iba de Marruecos, pero tenía a mis amigas que me apoyaron en todo momento. La verdad es que a mí no me afectan esos comentarios. La razón por la que nos fuimos de mi país es porque mis padres no estaban en un momento económico, pero mi madre tenía un trabajo en España y era la única manera de estar sin problemas de dinero. Aún no sabíamos la manera de viajar, teníamos muchas opciones en mente, pero no nos decidimos por la más segura porque era la más cara. Al acabar las primeras clases, mis amigas y yo fuimos al recreo donde se encontraba mi hermana. Me llamó para decirme que la mudanza a España se adelantó. Era inminente. Mis amigas no podían creerse lo que estaban oyendo, pero ellas sabían que yo iba a estar mejor. Mis padres vinieron a la escuela y trajeron nuestras maletas. Mi hermana no quería irse. Tenía toda su familia aquí, sus amigos. Además, se suponía que nos íbamos en cinco días. Eso a mi hermana le molestó. Tenía todo planeado, hasta una fiesta en nuestra casa con sus mejores amigos. Nos montamos en una barquichuela de madera para marcharnos. Nos pusimos tristones los cuatro, pero enseguida pasó. Una vez atravesado el estrecho, nos ayudaron a salir de aquella barca. Hombres y mujeres llevaban mascarilla y guantes puestos. No comprendimos por qué, pero dijeron que se propagó un virus llamado COVID. Fue un imprevisto con el que ninguno de nosotros conoce.